En sus primeros mensajes tras su victoria de anoche, el virtual ganador de las elecciones de México, el periodista Enrique Peña Nieto, habló de reformas estructurales en materia de trabajo, energía, impuestos, seguridad social, invitó a la unidad de las fuerzas políticas y se refirió a la lucha sin pacto y sin tregua contra los carteles de las drogas. Tras su victoria holgada de más de seis puntos porcentuales frente a su rival más cercano, Andrés Manuel López Obrador, Peña Nieto sigue recibiendo numerosas llamadas de felicitación de varios mandatarios. Nuestro compañero Mario González, quien entrevistó a Enrique Peña Nieto, más temprano nos acompaña ahora en vivo desde nuestros estudios en la capital mexicana. ¿Qué tal, Mario? Cuéntanos cómo amaneció México con el regreso del PRI y, por supuesto, ¿qué te dijo el virtual presidente electo? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Patricia? Me da gusto saludarte. Pues sí, nos dio una entrevista Enrique Peña Nieto a CNN en Español, una de las primeras entrevistas por televisión que el candidato, el virtual candidato ganador de este proceso electoral por la presidencia del día de ayer da a los medios de comunicación. Y, como bien dices, ya había recibido varias llamadas en el transcurso de la noche, incluso de la madrugada. La primera de ellas fue del propio presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa. Y después una serie de llamadas y comunicados también, como por ejemplo la del primer ministro del Reino Unido, del gobierno también de China, en fin, y de América Latina. Muchas, muchas llamadas, entre ellas la del gobierno de Nicaragua. Pero en ese momento, cuando íbamos a realizar la entrevista, Patricia, se produjo la llamada del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, para felicitar también, felicitar a Enrique Peña Nieto. Y, por supuesto, evidentemente no pudimos estar presentes en la llamada, nos hubiera gustado mucho estar presentes, pero no se pudo. Fue una llamada privada. Y, pues, ¿de qué hablaron? Fueron aproximadamente 10 minutos de conversación, según nos contó Enrique Peña Nieto. Y se abordaron, no solamente las felicitaciones y la jornada electoral, sino problemas hacia adelante. ¿Cómo recomponer o cómo componer hacia dónde tiene que ir la agenda bilateral? Vamos a escuchar, si te parece, a Enrique Peña Nieto en esta entrevista exclusiva para CNN en Español. Bueno, pues, hablamos, evidentemente, mostré mi interés, como lo he señalado a lo largo de lo que fue mi campaña, de tener una relación de gran colaboración con el gobierno norteamericano en respeto a nuestra soberanía, pero que nos permite realmente poner énfasis en los temas que son de interés de ambos países, en el tema de seguridad, en el tema de infraestructura. Compartí justamente esta visión con el presidente Obama y mostró él toda la disposición, primero, de colaborar desde ahora en este periodo de transición que reconoció, es un periodo de cinco meses, de mantener la colaboración con el gobierno de la República, y que no se perdiera esta relación de colaboración que ha mantenido hasta ahora el gobierno norteamericano, al haber reconocido que la relación de Estados Unidos en México, para ellos, es de las más importantes que tienen en el mundo. y simplemente ratifiqué lo que públicamente ya había hecho en otros momentos, mi interés por tener realmente una relación constructiva, una relación de colaboración, y de ampliar la colaboración que hasta ahora ha mantenido el gobierno de la República. Hablamos también del fantasma del 2006, aquella denuncia de fraude electoral, la posición que asumió en ese entonces Andrés Manuel López Obrador, y que ahora podría volverse a presentar en un escenario en el que la izquierda, Andrés Manuel López Obrador, está en un periodo de reflexión para ver qué postura va a tomear. Vamos a ver cuál es el llamado que hace Enrique Peña Nieto hacia este sector importante de la población. Ayer claramente señalé cuál es mi disposición, dónde está mi voluntad de respetar, te reitero, esta pluralidad que México tiene, la diversidad que tenemos como país, y que en ese escenario, que justamente es condición de nuestra democracia, debemos ser constructivos. Dejar de lado diferencias que son propias para la competencia en la contienda electoral. Ayer señalaba que este ambiente de tensión y de diferencia, que es natural en toda competencia democrática, había que darle vuelta, había que ya pasar esta hoja para entrar a otro episodio, a otro momento de nuestra vida política, con disposición y ánimo constructivo y propositivo. Darle la vuelta a la página propone Enrique Peña Nieto a las diferencias.